Pero el chico de la tapa es Nahuel Bustos, clase 98 de argentino de Penarol desde el año 2014 en Talleres. En el primer gol que hace, que es un golazo, la jugada le ofrece tres pases. Arias, Maroni y hasta corre Godoy. Y él elige patear. La clavan el ángulo, festeja a Gomenbappé, merece todos los elogios. Pero si el balón hubiera rebotado en el central Olivares, que puso el pie, hoy estaríamos hablando de otra cosa. A veces el fútbol es decisión y ejecución. Y una buena ejecución mata una mala decisión. Y al revés, una mala ejecución mata una buena decisión. Así que todos los reflectores bien merecidos para el chico Nahuel Bustos, que ya tiene cuatro goles en la Superliga. Desde que Bojuda lo puso como titular, facturante Patronato, Vélez y hoy doblete en el Clásico. Necesitaba más energía. De mitad de cancha para adelante, un jugador revoltoso que acompañara a Arias. Y este es el gol de Bustos el día del estreno. Podría haber hecho algo más Alexander Domínguez. Y el primer festejo a lo que iría en Mbappé. Usa la 7, pero no es extremo. Ajustó una vez más Bojboda. Que primero buscó el 4-3-3. Después de una buena marca de Zárate sobre Guiñazuela. Bueno, Monera puso a Cubas para jugar 4-1-3-2. Y ahora con la vuelta de Maroni tras la suspensión, apuesta a los dos delanteros, a Arias y a Bustos. Con Pochettino, Guiñazú, Maroni y Juan Ramírez en la mitad de la cancha. Otro gol de primera, capturando esa pelota tras la mala salida o el error de Bertoli. Parece foul en el arranque de la jugada y conduce Bustos. Arias se ofrece y le marca dos veces el pase. Lo tiene. Podría haber abierto con Godoy y tenía otro pase corto con Baroni. Pero el chico se tiene tanta fe. Acá me parece que hay falta. Pero se tiene tanta confianza. Hay un gol que le hace de mitad de cancha central jugando en divisiones juveniles. Arrancó en quinta. Fue elegido mejor futbolista de juveniles en 2015. O sea, estamos hablando de una joya que la T tenía preparando, macerando y que finalmente explotó en estos tres partidos. El pase de Maroni para el lateral Medina buscando a Arias. Hay cuatro jugadores de Belgrano. Olivares va con Arias. Y en la medialuna, merodeando, Bustos está solo. Claro, le tiene que caer la pelota. Y le cae. Reacciona más rápido que Quiroga, que además tiene problema de perfil. Es zurdo el lateral izquierdo de Belgrano. Y define. Pero esta combinación, Maroni espera que le pase el lateral. Lo ubica bien. Antes era Olasa. Olasa hoy está en Boca. Y Maroni que estaba en Boca ahora está en talleres. Y un gran gol para el 2 a 0. Y el tanto de rebote para el 3 a 0. Nahuel Bustos es, sin dudas, una de las figuras de la... ¡Suscríbete al canal!